Ya, estamos, parece, ¿o no? Ya, estamos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Elena, participo en organizaciones sociales y también en el equipo de la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos a todos, todas y todes. Al conversatorio, presos de la revuelta, lucha del pueblo, represión y violaciones a los derechos humanos. Hoy estaremos con dos expositoras y dos expositores, a quienes voy a ir presentando de manera inmediata. Con don Mario Guglielmo. Mario es parte de los saberes docentes de la Universidad de Chile y actualmente coordinador de comités de base de derechos humanos Fundación Únete. Ok, de vasta trayectoria como consejero en la Comisión de Derechos Humanos, cargo de gestión largo periodo. Buenas tardes, Mario. Bienvenido a este conversatorio. Ok. Juan Carlos López, abogado e investigador en Derecho Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, UBA. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias por tu participación. Gracias a usted. Ok. Michelle Cordovero Lainez, psicóloga clínica, psicoanalista, periodista. Trabaja con quienes han sufrido violencia política. Gestora del proyecto Palabras para la Memoria junto a Londres 38. Estudio sobre derechos humanos, nueva constitución y políticas públicas para un Estado social, democrático y de derechos. Sonó muy bonito eso, ¿no? Estamos esperando a Lili, que es una familiar de los presos políticos integrantes de OFAP, que seguramente se ha demorado un poquito porque son personas muy, muy ocupadas. Pero en ánimos del tiempo, que ya están allí, ustedes esperando que se inicie este conversatorio, vamos a partir. Antes de iniciar el tema que nos convoca, quisiera recordar un poco, o presentar para quienes no nos conocen, que es la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile. Y aquí vamos con un poquito de la historia de esta organización. En los últimos meses de 2019, reinventando formas de resistencia, surge la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile, como un actor más del movimiento social, que proclama recuperación de derechos para los pueblos. Esta escuela popular encuentra sus fundamentos en la experiencia histórica de la FEC del siglo, de principios del siglo XX, como una entidad colaboradora del proceso social, junto con el movimiento obrero y el movimiento profesor. Desde tiempo ya se viene luchando, ¿no? De manera intermitente. No intermitente. Somos un equipo de trabajo integrado por representantes del movimiento social y junto a estudiantes, funcionarios y académicos de los tres estamentos de las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En consecuencia, con nuestros objetivos, que son democratizar el proceso constituyente, fortalecer la autonomía de las diversas organizaciones sociales y apoyar la formación de un sujeto crítico y colectivo, hemos convocado a través de este año de existencia como Escuela Popular Constituyente a varios conversatorios. Los tres primeros fueron presenciales y realizados en los territorios, principalmente en las comunas de Ñuñoa y Macul. Y esos tres primeros estaban un poco más bien orientados al tema de la constitución. El primero que es una constitución y para qué sirve, ¿no? Había que partir de ahí, de esos niveles de conocimiento. De pronto, hoy día ya a un año de trabajo ha avanzado bastante los conceptos. Pero ahí partimos con eso. El segundo conversatorio fue una comparación de los procesos constituyentes o de armar constituciones en distintos países, principalmente en los países latinoamericanos. Y el tercer conversatorio trató sobre el buen vivir. Ya empezábamos a formular contenidos para esta constitución. Ya empezábamos a pensar qué vamos a poner, cuáles son los contenidos programáticos. Y ahí llegó la pandemia y empezamos a hacer conversatorios a través de acá, ¿no? A través de la pantalla. Ahí la temática siguió siendo más bien proyectiva. La primera fue soberanía alimentaria. La segunda tuvo que ver con pueblos originarios. La tercera tuvo que ver con el trabajo, el derecho de los trabajadores, la actual organización del trabajo, y una serie de situaciones más con las cuales atraviesa el país. Y esos han sido más o menos los conversatorios. Y aquí estamos de nuevo con un tema tremendamente candente, ¿cierto? Como es el tema de los presos políticos y la violencia. Ahora vamos a conversar sobre este aspecto de la realidad que queremos cambiar con urgencia. Porque es un hecho doloroso e impune que nos afecta a todos. Pero en especial afecta a las decenas de miles de luchadores sociales que han sufrido violencia. Y a los 2.500 que han sido encarcelados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, según cifras del Instituto del INDH. Finalmente, y antes de pasar ya a las preguntas, decir que no es posible avanzar en un proceso que ha tenido como consigna la dignidad si no logramos revertir esta situación de violencia y liberamos de las cárceles a quienes han ejercido el legítimo derecho a la protesta. La libertad de los presos políticos es una condición esencial para seguir avanzando en el despertar y en el desarrollo de la soberanía que nos permita participar en un real proceso constituyente. Eso. Entonces, iniciamos entonces la temática con ese pensamiento. Y les cuento que el programa de trabajo, como ya estuvimos conversando un poco con Rocío, considera dos preguntas por expositor. Cada uno de ustedes tienen diez minutos para ir contestando estas preguntas. Y una tercera ronda que se va a armar con las preguntas que mande, que se vayan anotando en el chat del Facebook. Y que Rocío se las haga, las preguntas del público. Entonces partimos con don Mario Bogueño. ¿No? La primera pregunta para usted, Mario. Ahí va. En algunas intervenciones usted ha señalado que el Estado de Chile está inmerso en una lógica de sistemática violación a los derechos humanos, incluyendo al poder judicial en esta lógica. En este contexto se ha encarcelado, juzgado y se condena a los luchadores de la revuelta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las opciones para una verdadera aplicación de justicia y la libertad para los miles de luchadores agredidos, en especial a quienes hoy sufren prisión? Bueno, buenas tardes a todos los que están participando y escuchando, muy agradecidos por esta invitación, una vez más en mi casa matriz, hablando desde mi lugar de los derechos humanos. Solo para entender desde dónde estoy hablando, porque eso es importante, desde el punto de vista filosófico, es muy importante saber desde dónde uno habla, ¿verdad? Yo hablo desde una coordinación metropolitana de defensores de derechos humanos, que tenemos comités territoriales de derechos humanos en distintas comunas y fundamentalmente barrios y poblaciones del Gran Santiago. Y nuestra misión es la defensa y protección de los vecinos y vecinas cuando están siendo violadas en sus derechos. Y dentro de ese marco está la violencia policial, en el marco de las movilizaciones que se generan en barrios y poblaciones, y también las que ocurren en el centro de Santiago. Bueno, desde ahí, sí, no solamente algunas veces, sino que siempre que me toca intervenir, yo afirmo lo mismo, en nuestro país el Estado chileno está organizado, estructurado para cometer violaciones a los derechos humanos. Esto no es un elemento azaroso, no es un elemento casual, o como muchas autoridades han atrevido a decir, insultando la inteligencia de nuestro pueblo, como si fueran arrebatos o circunstancias específicas que dependían del estado de ánimo de algún funcionario agente del Estado que se provocara alguna acción brutal en contra de algún ciudadano. No es así. Nuestro sistema de justicia, y en ese incluyo obviamente a las policías, el sistema de inteligencia y los tribunales, está organizado efectivamente para ignorar el rol del Estado de protección de los ciudadanos y de las personas, no todas las personas que en un país son ciudadanas, los niños, los chicos todavía no lo son. Entonces, todos ellos están siendo objetos de violaciones que están organizadas desde el Estado y aquí normalmente la voz oficial intenta confundir diciendo de que no existe un mandato o una orden o una instrucción que oriente a las acciones de la policía y los tribunales para cometer violación a los derechos humanos. Efectivamente, puede que no existan. Lo más probable es que si escarbáramos un poco, encontraríamos. Lo que existe es algo peor. Es decir que las definiciones que tienen estas instituciones, especialmente los cuerpos policiales y en particular Carabineros, la PDI, podemos ver algo ahí, están orientadas precisamente en sus procedimientos a utilizar recursos y medios que violan los derechos humanos. De manera, no es que necesiten una instrucción especial para hacerlo. Están definidas y diseñadas para hacerlo de acuerdo a una función que ellos desempeñan. De manera que, cuando nosotros observamos la represión, no solo esta que aparece en dignidad o en lugares céntricos, sino que particularmente en las poblaciones en donde nosotros trabajamos, vemos que hay una gestión sistemática de amedrentamiento y de violación hacia vecinos y vecinas que no solo tienen como propósito, y esto es importante saberlo, la detección o represión de personas que se están manifestando, sino que también de un amedrentamiento permanente en muchas villas y poblaciones que son agredidas sin existir ningún tipo de causa para eso. Con los sistemas de gasificación, como si se tratara de verdaderas cámaras de gases nazis, ¿verdad? Nuestros barrios y poblaciones, en las cuales estos vehículos se trasladan entre medio de los pasajes y gasean a la gente sin existir ninguna razón ni motivo que justifique la acción policial. De manera que el sistema define a estas instituciones para que generen comportamientos, conductas y procedimientos violatorios de los derechos humanos, los que se hacen recurrentes en el tiempo, constituyendo en consecuencia prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos. No es casual en consecuencia el volumen de detenidos que tenemos, como tampoco es casual los cuales ya casi 500 personas que tienen traumas oculares. No responde a una causa eventual accidental. Eso está planificado. Existe una definición para actuar de esa manera. De manera que la ingenuidad, como dicen algunos, dura hasta cierta hora en la mañana no más, pues. De ahí para adelante uno tiene que, en la medida de que pueda, señalar que estamos ante una situación sistemática de violación de los derechos humanos. Y si hacemos una clonación de estos argumentos, aparte importante del sistema de justicia, veremos lo mismo, pues. Tenemos personas que están siendo encauzadas, castigadas, con pruebas que no son sólidas, que no tienen ningún fundamento. Nosotros normalmente todas las noches recogemos detenidos que se los acusa por parte de carabineros con un argumento y luego cuando pasa Fiscalía a control de detención llega otro argumento y a veces dos o tres. Hay una incoherencia absoluta entre el reporte inicial y el reporte de Fiscalía. Lo que termina redundando en que el juez toma una decisión sobre la base de antecedentes no validados ni comprobados. Eso repercute finalmente en castigos y sanciones que son absolutamente no medibles ni sistematizables porque en realidad no hay un procedimiento estándar que uno pueda decir mire, aquí efectivamente se está aplicando una norma. Las miles de detenciones que tenemos por el 318, por ejemplo, que es por andar no respetando las normas asociadas a la pandemia servía para cualquier cosa. Lo mismo por desordine. Es decir, no había un juicio o no hay una razón fundamental para que esto tenga una justificación. Bueno, desde ese punto de vista nosotros creemos que nuestro sistema de justicia está obsoleto desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en consecuencia se requiere, para abarrar a la segunda parte de la pregunta, que la aplicación de justicia que tenga, como entre otras cosas, lograr la libertad a las personas, tiene que sufrir una fuerte transformación. Transformación que en el marco de la discusión constitucional que nuestro país va a abordar tiene que estar presente. Yo planteaba hace menos tomé en esta misma instancia que a mí. Yo sé que este mundo del derecho no lo comparte lo que voy a decir, pero yo lo digo igual. Yo sé que en un sistema democrático a mí me llama la atención que de los tres poderes el ejecutivo y el legislativo sean los únicos que sean elegidos por el pueblo. Y yo aún no logro encontrar una razón para que el sistema judicial no tenga ese mismo procedimiento. ¿Por qué tiene que haber un trato diferenciado en un sistema judicial para la justicia? ¿Por qué los jueces de la Corte Suprema no pueden ser elegidos por voluntad popular? Porque el argumento técnico es que hay que saber de las leyes. Bueno, el presidente de la República tiene que tener conocimiento mucho más preciso y nadie le vea un cartón, ¿verdad? Y un legislador ¿para qué vamos a decir? ¿Por qué un juez supremo cuyo único llamémoslo cumplimiento de perfil es ser justo? Porque ese sería el único rol de un juez, ser justo. No puede ser elegido por la voluntad popular. En consecuencia, yo tiro esta pregunta a veces que me dicen diaria, digamos, pero la tiro. En consecuencia, yo tengo la sensación de que el sistema de justicia es el que está complicado. No es una parte del sistema. Es el conjunto del sistema de justicia. Y esto requiere un abordaje profundo y no sé si lo logremos hacer en el marco de esta reforma, pero sí debemos hacer un intento serio para lograr que esto efectivamente cambie. Me queda un minuto o diez segundos en realidad. Bueno, entonces, lo importante de este escenario desde el punto de vista de lo que nosotros vemos permanentemente, nosotros somos una organización que trabaja en las primeras doce horas que la víctima cae en el sistema. Desde que es detenido hasta el día siguiente y ahí se lo pasamos, bueno, abogados cuando corresponde. Hacemos la atención de emergencia, tanto judicial como de salud y en particular la salud mental con la contención que se debe hacer al familiar y a la víctima en el caso de que la situación sea más compleja y tengamos la oportunidad. Nosotros trabajamos con los estándares de Naciones Unidas, de las resoluciones y obviamente de la OMS ese pacto de efectos que se utilizan para entrenar a nuestros defensores. Entonces, en ese espacio reducido de acción en el que estamos nosotros que son las veinticuatro primeras horas para decirlo en simple, es que nosotros hemos sido testigos de que la justicia no está procediendo, no está atendiendo las situaciones que debe atender y esto requiere de un procedimiento distinto que no pasa por levantar la palabra ahora, pasa por un cambio estructural del sistema. Terminó un segundo antes. Eso. Ahora correspondería a Lili. Lili es la persona de OFAP que estamos esperando que llegue. Pareciera que han tenido alguna situación complicada. Me conversan que se armó una mesa técnica. Ya les voy a dar más información. Así es que vamos a seguir contigo, Juan Carlos. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la respuesta estatal a las protestas desarrolladas en Chile desde el dieciocho de octubre hasta la fecha? ¿Y qué tienen en común con otros procesos constituyentes ya vividos por Chile? Que tú tienes algo de eso, ¿no? Algo de esa historia. Y también la otra pregunta que acá hay formulada. ¿Qué respuesta se podría obtener en los procesamientos que hoy se llevan adelante en los tribunales chilenos? Dentro de esta respuesta, ¿no? Si tiene algo en común con la historia y qué podemos esperar de esta respuesta. Eso, Juan Carlos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Ya son años fuera de Chile y el último proceso de movilización social que vi fue en el 2006 y es realmente impresionante volver a Chile y encontrarse con este estallido. Así que yo creo que primero hay que hacer un breve contexto para entender que si bien se siguen escribiendo ríos de tintas para poder entender el motivo sociopolítico del estallido de la revuelta. Es claro que este contexto se dio con una movilización que tenía una radicalidad expresada de dos maneras. La masividad de las marchas, la organización vecinal, cabildos, asambleas, pero también en el enfrentamiento directo en espacios públicos ya sea contra espacios públicos o privados. Lo cual hace tratar de hacer entender un poco el lenguaje de la violencia como lenguaje de la política pero también no satanizar al mismo. Yo creo que este estallido si bien no deja aún analizarse si es porque fue en contra del gran sistema de injusticias que vivíamos o meramente como dicen algunos sectores de derecha la mera inconformidad con una promesa no cumplida. Yo creo que sigue siendo una bisagra y esto como pareciera un cierre pero sigue siendo la bisagra o la oportunidad de convertirse en una ruptura democrática que permita sembrar los cimientos o el germen que ponga fin a ese sistema que aún no termina de morir y a ese Chile nuevo que no termina de nacer citando a un conocido. en ese sentido yo creo que por eso la respuesta estatal fue tan brutal y es aquí algunas cosas o elementos comunitarios que tienen con otros procesos que vivió Chile y dice relación precisamente con que hay un mito que se ha creado en este tiempo es de que el proceso constituyente se tiene que dar en un ambiente de paz o que deben hacer o dentro de un orden institucional cuando eso realmente no hace a la verdad de todos los procesos constitucionales o de discusión constitucional que Chile vivió menos de tranquilidad absoluta en ninguno participó la ciudadanía en pleno eso también está historiográficamente entendido así abundan las comisiones portales Alessandri Ortuzar O'Higgine Gaña Larraín son los nombres que se han repetido históricamente siempre existió un temor a esa idea de democracia pasaron décadas para que la constitución chilena por primera vez lograra hablar de democracia y no solamente de poder representativo y siempre las constituciones se plantearon dentro de un contexto de reforma de lo anterior ejemplo de esto tenemos montones para no entrar en detalles pero la violencia vivía la revolución de independencia la caída de O'Higgine la asunción de Freire el centralismo contra las provincias la llegada de portales las guerras civiles levantamientos y bueno para qué hablar también de la del 25 y el 80 que vendría a ser la del 25 expresión de un apocamiento de movimientos sociales que buscaban por primera vez un proceso constituyente popular y la constitución del 80 que sí marca un cambio paradigma la constitución del 80 se define a sí misma como más bien el golpe de estado se define como defensor de la constitución del 25 pero al poco tiempo termina realizando una constitución negadora en la esencia de la del 25 imponiendo un nuevo paradigma neoliberal autoritario monopólico del poder económico y político que es el que funda la república hoy en día o sea fue refundacional por eso yo creo que la puja que se da hoy en día y la respuesta estatal brutal se debe a eso a que la oportunidad que tiene el pueblo chileno hoy en día dice relación con dar vueltas a tortilla y generar también un propio proceso refundacional que genere un nuevo paradigma dentro de lo que es la constitución y por qué porque aquí nosotros ya no estamos hablando simplemente de poder constituyente o constituido sino que ya de un poder constituyente es la posibilidad de que el pueblo por primera vez no se deja absorber por el poder constituido entonces en esa clave es precisamente que genera peligro para la elite chilena el proceso y por ende la respuesta fue brutal si bien no es necesario entrar en entender la violencia como expresión comunicativa la idea de peticionar a la autoridad y en esto comparto lo que dice el profesor Mario todo lo que ocurrió ahora excede simplemente el proceso de derecho a protesta o peticionar a la autoridad yo creo que esto excede eso por eso que no se nos escapa de las manos a veces y la respuesta estatal fue primero la generación de un estado de situación de emergencia o de excepción constitucional acá se deja a un lado para la defensa del orden todo tipo de legislación para poder violentarse y asimismo protegerse o sea en ese sentido se construye en otra edad un enemigo un chivo expiatorio los chicos y chicas que aquí fueron detenidas procesadas pero también aquellas que y aquellos que son violentados en su derecho humano perdieron la vida o recibieron graves lesiones resultan ser ese chivo expiatorio la intención del estado en ese afán de protegerse de poder sacrificar a alguien para poder evitar y poder hacer que esta sociedad o este orden institucional conocido sobreviva frente a esa idea o a ese otro mito de que si no seas así reina el salvajismo como lo dice Vargas Llosa hoy en día es ese el motivo por el cual el estado se transforma directamente en un estado terrorista ahora cómo se ejerce esto y yo creo que acá hay que ser un poco fino y como decía el profe Mario son las agencias del poder punitivo las que ejecutan esto las agencias del poder punitivo están formadas tanto por policías pero también por el poder judicial eso es cierto y si bien el poder judicial debería contener esa capacidad de castigo o de coerción estatal que no busca nada de reparar ni nada se suma a este a este afán punitivo ejerciendo y ejecutando pena lo que yo creo y lo que yo presento acá es de que lo que hace e iguala a luchadores sociales que están siendo procesados hoy en día y aquellos que murieron o fueron violentados en sus derechos en las jornadas de protesta es que ambos reciben pena estatal una pena entendida como la aplicación de un dolor o de un sufrimiento al otro en ese sentido están en la igualdad de condiciones y en eso es verdad que tanto el poder judicial como el las agencias ejecutivas como la policía y las fuerzas armadas sumadas en este estado de excepción ejecutan eso es directamente grave y es uno de los elementos más graves que podemos considerar porque si es verdad que es sistemático no sistemático entendido como quizás fue el terror de estado en los años setenta y ochenta pero si sistemático por el tema de que toda la organización estatal y todos sus elementos de este sistema se brindan y se ponen al servicio de este discurso para ejecutar ese rol punitivo de castigo y de sacrificio la frase de piñera del presidente de su excelencia diciendo no estamos en guerra perdón al revés estamos en esta situación de guerra es precisamente como decía el profe Mario lo sigo citando sin necesidad de un dictámeno de una ley la generación de una situación de deliberalidad en donde permite que la agencia ejecutiva castigue sin ningún tipo de control ¿por qué? porque la guerra es precisamente la excepción al derecho y el derecho penal como decía un profesor Tobías Barreto un brasilero es la continuidad de la guerra por otros medios entonces se generan esos dos elementos que se nutren justamente en este en este proceso ahora bien como decían ustedes la necesidad de entender qué hacer yo creo que para la segunda parte podemos discutir la parte de lo constitucional pero a corto plazo yo quiero mencionar y rescatar acá unas discusiones y conversaciones que he tenido con la abogada Manuela Arroyo que es conocida defensora de comunidades indígenas en el sur y también de varios loncos procesados en leyes de terrorismo en base a cuáles son las posibilidades que podemos tener ante esta escalada de castigo nosotros vemos un sinnúmero de posibilidades una reforma procesal que por ejemplo implique modificar la aplicación de la prisión preventiva para un sinnúmero de delitos que por su nivel de lesividad o de gravedad no ameritan la prisión preventiva también la presentación de la inconstitucionalidad de la ley de control de armas entre otras y también insistir que una actitud política rescatable sería que el gobierno retirara las querellas por ejemplo algo que se discute mucho y que el poder judicial lo conoce los fiscales lo conocen es que cuando los fiscales retiran por el poder que les faculta la ley de insistir en la persecución penal las querellas del gobierno las siguen insistiendo las siguen impulsando eso sería una medida tremendamente sencilla que el gobierno podría tomar y que no le tardaría más que una orden al ministerio interior otro tema y que yo creo que es el más delicado es el planteamiento de leyes de amnistía yo creo que hay un par de proyectos leí el presentado por los diputados de los senadores perdón del partido comunista como también del senador navarro sobre la amnistía este es interesante es interesante porque implica una idea de pena de perdón olvido es complejo es interesante porque implica atravesar el derecho con la discusión de la política es decir el lenguaje del derecho se queda corto y la política es la respuesta pero también si es complejo porque sabemos que Chile no tiene una tradición de reconocer que lo ocurrió en los años 80 implicó un genocidio un plan sistemático un terrorismo de Estado y frente a la impunidad que nos que nos acompaña hasta el día de hoy de la transición es muy peligroso y muy delicado que en estas discusiones de amnistía se terminen sumando violadores de derechos humanos tanto de los años 80 como de los que hoy en día están siendo procesados por la revuelta una especie de empate como decimos en Argentina del discurso del enemigo y de la guerra y de una especie de guerra entre todos estos delitos principalmente están abarcados en ley antivarricada ley de control de armas atentados contra monumentos nacionales una cantidad y sin número de delitos que son superables yo creo que eso sería para lo que es a corto plazo como respuesta estatal sería interesante después discutir entre todos lo que sería la reforma constitucional gracias Elena no te estamos escuchando estás como la senadora de la república que perdía de prender los micrófonos por favor no ya lo aprendí hola Lili ¿qué tal? ya ahora también ahí estamos bueno ella es Lili voy a presentarte de nuevo de nuevo Lili que estaba un poquito demorada parece que le salió alguna tarea por allí Lili integrante de la organización de familiares y amigos de presos políticos madre de un joven estudiante en esta condición Lili al igual que muchos otros es una luchadora cotidiana incansable por la libertad de los presos y presas políticas Lili está con cautelar a propósito disculpen había mucho ruido yo pensé que te habían llegado a molestar justo ahora habría sido muy fuerte y muy muy didáctico al mismo tiempo Lili un placer un millón de gracias tremendo cariño de tenerte aquí con nosotros Sí Elena bueno gracias a ustedes también por darnos este espacio a los familiares porque son los espacios que se necesitan para poder difundir y convocarles también a las distintas individualidades o colectivos y organizaciones que se sumen a esta a esta lucha que se involucren porque la verdad es que la verdad es que nosotras hemos golpeado muchas puertas hemos por decir si dejado los pies en la calle y vamos a seguir haciéndolo porque no basta sentimos que que cada día crece más la necesidad cada día aumenta la prisión política tenemos a los prisioneros políticos de la Olmida que cayeron hace un par de meses y hay menores de edad también que cayeron en esa en esa en ese allanamiento que se hizo que fue algo algo muy muy brutal y y la verdad es que puedo decir que a un año de del estallido social y que llevamos trabajando aquí en esto aún no aún no podemos asimilar tantas cosas que han ido ocurriendo pero sí sentimos que a diferencia de lo que ocurrió en época de dictadura en un corto tiempo fue algo muy intenso muy intenso muchas pérdidas humanas la prisión política la represión fue un todo y la verdad es que cuando nosotras las familias estamos afuera con nuestros cabros y nuestras cabras también solidarizamos con las familias que son víctimas digamos de esta represión de esta pérdida tenemos a los familiares de los chicos de víctimas de trauma ocular con quienes la verdad compartimos muchas actividades y la verdad es que esto es una lucha colectiva una lucha por la justicia por la libertad no es solamente la prisión política nosotros llevamos un año en esta tarea la mayoría somos madres pero también tenemos padres de familia que están trabajando con esta organización y vamos también mano a mano con la coordinadora 18 de octubre entonces ha sido un trabajo cuidado lo que disculpen ha sido un trabajo arduo un trabajo recíproco en que muchas veces la coordinadora ha convocado mitines marchas y es por nuestros presos por nuestras presas y lo ha hecho desde el día uno no después de la prueba entonces por supuesto que nosotros valoramos esa entrega y cuando nosotros convocamos tenemos también el apoyo entonces aquí no es solamente la FAP la FAP en sí tiene un trabajo una forma iniciativa también por supuesto tiene cierta autonomía pero la verdad es que cuando cuando nos juntamos y hablamos se mutió se mutió esperate un micrófono qué es lo que pasa nosotros sabemos que la prisión política no solamente existe acá en Santiago por lo tanto en la FAP trabajamos con un catastro con un mini catastro para entender también y adentrarnos en la necesidad de que existen en otras regiones y ahora estamos organizados a nivel nacional o sea cuando nosotras tenemos reuniones tenemos reuniones con otras agrupaciones otras coordinadoras de apoyo a los presos y las presas políticas de la revuelta y es un trabajo que yo siento que ha sido efectivo porque si hablamos cuántas familias tenían el miedo el temor de difundir sus casos o de decir yo también quiero pertenecer a esta organización o a esta agrupación que es absolutamente política yo hablo de OFAP y cuando nos encontramos con otras agrupaciones en otras regiones o coordinadoras y vamos sintiendo que tenemos el mismo enfoque los mismos lineamientos no trabajamos con partidos políticos y es lo que ocurre en la coordinadora 18 de octubre entonces ahí sentimos que el foco el foco es la libertad de nuestros presos y nuestras presas y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento ahora yo estaba poniéndole atención no sé no estoy con lente no veo bien el nombre de la persona que habló anterior a mí cuando hablaba de de los derechos humanos y de la y de lo que es la amnistía del borrador que se redactó verdad antes que se enfermara Navarro el senador Navarro y yo digo la amnistía el borrador que que se redactó cumple con las reivindicaciones las necesidades de que pueda ser efectiva la libertad de nuestros presos y nuestras presas y que se perdone tanto la pena como el delito y que se han incluido todos y todas no solamente un grupo porque como esta fue una lucha colectiva como tal debe ser defendida y en eso estamos consideramos que si si existe un borrador de amnistía se podría trabajar de alguna forma la derogación de esa ley de amnistía que existió en otros años sentimos que cuando hay voluntades cuando existen las ganas de trabajar en verdad se puede y la verdad es que la familia en estos momentos al menos yo hablo con la familia de Afaf la mayoría la mayoría estamos organizadas y estamos escuchando la voz de nuestros presos y si nuestros presos dicen que ellos quieren una amnistía o que en el proyecto de indulto se incluyan todos los delitos significa que están incluidos todos los cabros y las cabros por lo tanto ese es nuestro error es estar afuera y ir de la mano con nuestros cabros ahora nosotros estamos en un ayuno que fue una convocatoria de todas las agrupaciones de familiares y es a nivel nacional hay en Punta Arena en huelga de hambre y la verdad sentimos que o sea suena tan extraño cuando uno está sentado acá hablando de esto porque hace un año mi vida no era esta y cuando digo esto todo esto fue un golpe muy brusco muy abrupto para todas las familias yo digo yo estoy yo me siento de alguna forma me siento no sé no puedo decir en la gloria pero me siento en ventaja frente a mis compañeras mis compañeros que tienen a su hijo aún preso o sea mi hijo no está preso en la cárcel pero sí en casa entonces yo siento que acá acá tenemos mucho que hacer y y es por eso que en un momento nos hemos sentado con un grupo de senadores intentando lograr esta libertad ya esta libertad que finalmente decimos nosotros no estamos pidiendo un favor esto no es un favor nosotros estamos exigiendo que ciertos grupos políticos se hagan cargo cierto de se hagan cargo de de esto porque no es posible que nuestros hijos estén pagando el costo digamos más alto y el ensañamiento de las condenas Lili si bien es cierto tú dices que tu hijo está en casa pero él tiene una condena que tú me has contado que como de ocho años ¿no? sí sí la verdad es que él como muchos chicos y chicas están siendo procesados por la ley de control de armas por Molotov y y ahí vemos una cosa clara o sea cuando hablamos de la ley de control de armas que no tiene penas sustitutivas nos encontramos tal como lo que decía antes la persona que habló Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos por ejemplo cuando hablamos de de que nosotros hemos solicitado tanto en este indulto en la amnistía la derogación de la ley de control de armas la modificación nosotros sabemos que esa esa ley no tiene estas penas sustitutivas por lo tanto la prisión tiene que ser efectiva y cuando hablamos que existe un TC cuando hablamos de que existe un tribunal constitucional que niega que niega las solicitudes para poder entrar al segundo proceso de escribir la hay que me olvidé de la parte técnica pero justamente voy a lo que decía Juan Carlos o sea en estos momentos los jueces y los fiscales están en su mayoría funcionando de acuerdo de acuerdo a la presión hecha por el Estado por el gobierno y y ahí nos devolvemos hacia atrás cuando hay un ministro que dice aquí no existen los presos políticos aquí hay personas procesadas por la ley y y es ahí donde nos encontramos con con esta con esta parte de que llega a ser una burla porque si es así nosotros exigimos como familiares entonces que el gobierno se haga caro y retire las querellas ¿verdad? contra nuestros hijos nuestras hijas porque sentimos que están ejerciendo una presión inmensa en los fiscales tenemos el caso de Alejandro Carvajal cierto que estaba siendo acusado de un incendio de un incendio la Universidad Pedro de Valdivia un chico de 19 años estudiante de enseñanza media un año preso sale libertad vigilada y ahora eh se está solicitando la anulación del juicio es decir empezar de cero nuevamente porque aquí quieren que los cabros hagan pena efectiva o tenerlos encerrados en sus casas no podemos soportar estas aberraciones y esto se tiene que difundir así es Lili vamos a seguir preguntándole a Michelle cómo avanzamos y después en la segunda ronda de preguntas completamos porque tu historia es tremendamente importante pero para seguir avanzando con el conversatorio un millón de gracias en realidad viene a ratificar esta ausencia de justicia que ya nos habían conversado los dos abogados ok vamos entonces se silenció Elena no te escuchamos nuevamente ahí voy ahí voy ahí voy que trato de no interferir mucho ya Michelle desde tu perspectiva cuáles son las principales consecuencias las huellas que el sistemático atropello a la de las las consecuencias las huellas que el sistemático atropello a la vida a los derechos humanos ha dejado a la población en especial en quienes están sufriendo de manera directa cárcel abusos mutilaciones entre otras formas de agresión ejercida por la necropolítica de este gobierno muchas gracias muchas gracias Elena por la invitación y sobre todo agradezco escuchar anteriormente a Mario a Juan Carlos y a la señora Lili y rescato una frase que dice ella mi vida no era esta es tan cierto eso que hay un corte importante entre la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora sobre todo a las personas que han sufrido estos dejámenes y sin duda habla de lo que desde mi experiencia clínica y también de los estudios sobre las consecuencias de la violencia política que es la fractura del lazo social con las instituciones del Estado es decir de alguna manera se provoca una sensación como Mario también lo comentaba en las poblaciones esto de objetivar al sujeto de hacerle un objeto y de alguna forma actuar sobre él de una manera violenta quitándole incluso la condición humana y como bien decía Mario es como un espacio de gas lleno donde ahí se está tratando a qué personas no hay personas hay objetos que se están torturando que se están dañando ¿ya? este lazo social en el fondo esta fractura del lazo social genera una sensación de estar absolutamente desprotegido por las instituciones que nos tienen que proteger y se produce una sensación y más que una sensación una real evidencia de la traición que hacen las instituciones que debían proteger y al mismo tiempo vulneran entonces de alguna manera esta sensación de ser desprotegido por aquellos que nos tienen que proteger provocan esta sensación de traición también se provoca un fenómeno muy particular que también escucho de la señora Lili de un tercero que escucha este testimonio la prensa el discurso del gobierno incluso personas que opinan sobre lo que pasa que desestiman este relato es decir preguntan por ejemplo ¿qué hacía ese niño en el puente Pío Nono? ¿por qué no estaba la madre cuidándolo? ¿por algo le pasó lo que le pasó? esa desestimación también retraumatiza ¿no es cierto? el relato y las circunstancias de violencia que viven estas personas ¿ya? ahora se ocurre un fenómeno particular y voy a hablar desde la clínica que cuando las personas asumen un espacio terapéutico ocurre una situación muy ambivalente por una parte ellos quieren olvidar lo que pasó sin duda pero al mismo tiempo quieren relatarlo hay una ambivalencia que se produce hay una necesidad de decir pero al mismo tiempo de querer olvidar ¿ya? y quería contarles una frase muy importante que saqué de un libro que relata Primo Levi de un sueño que él tuvo cuando estaba en el campo de concentración que dice que él soñó que salía del campo de concentración y la familia le daba la espalda esta persona en el fondo que le da la espalda es como la incapacidad de sostener el horror de escuchar el horror de dar vuelta la hoja de no hacerse cargo de lo que ocurre verdaderamente después de una violencia política como esta como dice la señora Lili hay un antes y un después y cambia la vida completamente entonces es muy importante darle el espacio al relato de las personas que sufrieron esta violencia sin mitigar ¿no es cierto? ni la angustia y acoger la respuesta subjetiva que ellos puedan dar frente a esta violencia es muy importante esa escucha esa escucha es total el lugar de la persona que atiende en este caso el psicólogo el analista es de testigo de lo que ocurrió y tendiendo la capacidad de sostener lo que el otro quiera decir aunque sea una y mil veces repetir una y mil veces la historia ayuda a elaborar el trauma negarlo como lo hace el gobierno cuando dice aquí no se vulneran los derechos humanos negar por la prensa lo que ocurre es una forma de retraumatización frente a la violencia política que ejercen los agentes del estado eso quería comentarles Elena Mario muy bien muchas gracias ahora Juan si se escucha ahora Juan Carlos vamos a partir por ti la segunda ronda de preguntas y la pregunta para ti es la siguiente ¿cuál es el orden institucional que la nueva constitución debe tener en materia de seguridad y orden de carabineros y en materia de derechos humanos y organización de la injusticia soñemos un poco ¿cuál sería ese orden Juan Carlos? cuéntanos hola de nuevo mira realmente yo creo que acá hay una serie de elementos que salen de la misma charla que resultan interesantes es decir yo creo que estamos realizando un proceso casi de lo que llamamos técnicamente un proceso de criminología cautelar todo lo que ustedes muy bien comentan implica el análisis de un discurso que predomina y que influencia política pública presos políticos siempre es complejo para los gobiernos definir porque ellos simplemente apelan a la legalidad del proceso para definir si un preso es político o no es político para el gobierno hacer pasar por la telaraña del derecho penal y por un proceso entre comillas constitucional elimina la característica de preso político al pronunciarse un juez que castiga se supuestamente se elimina ese carácter de preso político de la persona cuando realmente todo preso político al considerar que las políticas criminales las políticas públicas que es delito como se castigan los mismos cuáles son las conductas a perseguir son decisión política el impulso de la acción penal implica simplemente la representación de un tercero pero ejerciendo el poder de un soberano que castigue tiene el dominio y el poder de hacerlo todo preso político y en este caso ni por muy proceso le hagan sigue siendo un preso político ahora ¿cómo responder a esto dentro de lo que es la nueva constitución? yo creo que es la oportunidad de generarse esa disputa de nuevo paradigma yo creo que en este sentido respondo no como un abogado tradicional como decía el profe Mario en un comienzo yo sí estoy completamente convencido de la necesidad de que la ciudadanía participe del poder judicial el poder judicial es un poder más dentro de lo que el gobierno de la poli por ende gobierna ejerce gobierno y en este proceso que estamos discutiendo hoy en día la participación de la ciudadanía es vital y yo creo que en dos aspectos en uno general en la elección de jueces estoy completamente de acuerdo en eso creo que no existe una justificación técnica para evitarlo y el otro aspecto necesario es la participación de los ciudadanos en los procesos procesales penales creo que es sumamente necesario y es posible y plausible la generación en la nueva constitución de un juicio por jurado ¿por qué? porque en ese caso son los mismos ciudadanos los que juzgan a los propios se abre el paradigma y la falsedad de que el lenguaje del derecho es apropiado por un sector que lo conoce técnicamente y es el único capaz de comprenderlo cuando realmente cuando uno ve un nivel de injusticia tal como el que vemos no hace falta estar cinco años ni en la UBA ni en la Chile para entender de que existe una injusticia entonces yo creo que ese sería un elemento interesante para poder incluir en una futura constitución yo creo que el segundo elemento importante es el de la refundación de las fuerzas de seguridad en este sentido la idea de reforma no cabe la idea y el nacimiento de carabineros de Chile es la de la defensa o la persecución del enemigo interno sigue siendo una institución militarizada pero su esencia es la de perseguir un enemigo interno yo creo que hay que hacerla y es necesaria porque no solamente responde a la necesidad de proteger el espacio de control público o el derecho a protesta sino que son vitales en el ejercicio de la represión y control del delito común de la investigación etcétera son vitales otra idea que hay que eliminar y que la constitución debe fundar es de que no puede existir esa idea de que no existe seguridad por fuera el estado o que si carabineros no puede hacer todo no existe seguridad eso es un mito también que debe desaparecer entender y que la constitución permita la reforma de la ley orgánica de carabineros en esa ley orgánica se establece y se perpetúa el carácter militarista de la misma y su autonomía que es lo peor hay que ejercer poder civil absoluto sobre la formación la educación y la instrucción como también la relación entre subalternos y superiores yo creo que también se debe evaluar el accionar de carabineros a partir de su accionar como una política pública más es decir de eficiencia y eficacia los recursos que reciben las policías son estratosféricamente enormes y no hay año en que la gente de la política no salga reclamando de que seguimos viviendo en una situación de inseguridad tenemos que establecer de que se genera un manejo de dotación y planes de acción y servicios en manos del poder civil que esa política de control o de represión del delito esté en manos de civiles no de carabineros también la idea de un defensor del pueblo dentro de las fuerzas de orden y seguridad a que voy con esto no implica ser un cariñito ni eso pero también es verdad que existe un nivel de violaciones de derechos humanos dentro de las fuerzas muy enorme que queda impune y que viene precisamente de los superiores de las fuerzas o del mismo estado de la institución separar absolutamente en la constitución los roles de defensa y de seguridad algo muy y no puede haber peligro más grande que el permitir que en esa idea de guerra o de lucha que es lenguaje bélico contra el delincuente contra el que protesta o como ustedes lo quieran ver hasta contra el narcotráfico lo que sea se hace necesaria la participación de organismos de defensa exterior de la fuerza armada eso no se puede permitir ni en formación ni en asistencia ni en recursos absolutamente no y construir la idea de un sistema de justicia y de seguridad democrática eso implica eliminar absolutamente a las policías de la facultad de resolver los problemas de la política lo que hizo Carabineros y la policía en estos meses es resolver los problemas que la política no pudo resolver fue trasladar el conflicto social de la esfera de lo público y lo social a la esfera de lo punitivo y de la represión y del derecho penal lo cual eso se puede establecer en las constituciones estableciendo precisamente un marcaje de cancha a la luz de los derechos humanos hoy en día la nueva constitución no se escribe en blanco a pesar de que se va a escribir en blanco a partir de la idea de que necesitamos una refundación pero existen convenios y tratados por derechos humanos que el Estado chileno no puede desconocer por ende esos son los tratados de derechos humanos que deben inspirar la nueva constitución y con esto quiero no solamente decirlo ahora pensando que lo tocan desde el área también de la afectación de la salud mental etcétera es muy amplio el paradigma y el nivel de violación a derechos humanos que se han generado hoy en día no solamente en lo físico como decían ustedes los ejemplos de las consecuencias psicológicas son brutales yo creo que esos son como elementos como podríamos llamar como a considerar lo importante es entender que este análisis existe existe hace mucho tiempo instituciones académicas tienen este análisis de la situación de la policía y de la necesidad de su cambio y su refundación hace mucho tiempo por ende hay que entender que esto tiene que ver con la voluntad política pero también con la idea de seguir manteniendo en el estado esa herramienta útil para el gobierno de turno yo creo que otros elementos que pueden introducirse en la constitución que tienen más que ver también con la democracia y con la conducción de los conflictos implica con generar un constitucionalismo más dialógico democracia más deliberativa como por tocar otros puntos pero yo creo que eso podría comentar así de manera simple estimado ok muchísimas muchísimas gracias Juan Carlos realmente hartos puntos para empezar a estudiar y también a mí me parece para ir generando mayores contenidos en las grandes discusiones o las discusiones que se hacen en los territorios en los cabildos la justicia es algo tan silencioso ¿no? el otro día Mario también decía no puede ser ciega si es ciega como parece que ciega y silenciosa porque como que si te das cuenta el gobierno tiene mal puntaje el parlamento tiene mal puntaje cuando se hacen encuestas y la justicia pasa piola te fijas entonces como que no es algo que esté muy presente en la vida y en los cambios que queremos hacer así que muy interesante para los territorios también llevar este pensamiento ¿no? tomando cambios que hay que hacer para no seguir no solo quejando sino que por donde le entramos eso muchas gracias Mario bueno Michelle de nuevo una pregunta para ti ¿cómo se puede ¿estamos? si te escucho ok ¿cómo se puede avanzar para satisfacer la necesidad de reparación voy a usar esa palabra que es la que muchos han usado en Chile aunque ya me han enseñado que quizás no es la más correcta de reparación de restitución del vínculo social afectivo en los directamente afectados y en el conjunto de la sociedad ¿qué oportunidades y desafíos en esta línea de restitución del vínculo presenta el proceso constituyente? esa es la pregunta voy a tomar lo que dice Elena y hacer una distinción entre la palabra reparación y restitución reparación viene justamente del ámbito jurídico que de alguna manera esa instancia dice volver a las cosas a su estado anterior entonces restitución en el área clínica en el área de apoyo psicológico hablamos de restitución en el sentido que no se puede volver las cosas a su estado anterior hay un antes y un después después de esta vivencia y eso no podemos negarlo es muy importante asumirlo entonces como no se puede reparar si se puede restituir el vínculo de una manera muy en varias en varias aristas la primera es en la historia personal del sujeto que vivió este trauma de poder recuperar su su lugar de sujeto y salir de estar como objeto como fue tratado por las instituciones con la violencia o sea recuperar su estado de sujeto ligándose nuevamente a su historia personal ya ligando este evento a su historia personal y no dejarlo como encapsulado como un territorio inexplorado donde cada vez que se acerca tiembla o se angustia sino que de verdad abrir esa puerta y poder ligarlo a su propia historia personal por otra parte en el área social es importante que en el espacio colectivo exista nuevamente situarse en lo social tener un lugar de pertenencia tener que permita nuevamente arraigarse a la vida yo creo que esto que menciona la señora Lili de las agrupaciones que han surgido desde lo social son muy importantes porque hablan de la particularidad del daño pueden compartir lo que les pasó a cada uno y eso da mucha fuerza para poder seguir participando en lo social y luchando por sus propios derechos y no aislarse como le pasó a mucha gente que vivió violencia política en la dictadura que se aislaron y perdieron contacto con su propio grupo o empezaron a vivir una depresión tan fuerte que se desligaron totalmente de la participación yo pienso que eso hoy día es muy relevante que haya instancias de agrupaciones donde hablen de la particularidad de lo que les pasó a cada uno por otra parte creo que es muy importante la labor de los profesionales de la salud mental que tengan claro que frente a ellos está una persona que está tratando de tramitar un trauma complejo delicado y de pronto ciertos colegas tienden en un afán de proporcionar apoyo pero de pronto puede ser muy complejo psicopatologizar los síntomas que presenta a una persona que vive violencia política eso no hace más que categorizarlo y nuevamente comprimirlo en esta idea de objeto y no deja surgir el sujeto en sí mismo también existe esta clínica de un poco hacer el bien que dice mejor olvídese ya pasó mucho tiempo mejor piensa en otra cosa y eso también relativiza las acciones del terror que ha provocado el Estado y la violencia que ha provocado en el fondo el trabajo terapéutico ahí es dar un lugar donde se establece un marco de respeto y apoyo donde la persona puede restituirse como sujeto poder hablar de lo que pasó y darle al relato el peso real de lo que significa el daño que causó los agentes del Estado y la desprotección en la que los dejo eso es muy importante por otra parte también la labor de lo colectivo no abandonar a las personas que vivieron violencia el colectivo es muy relevante el lugar de pertenencia el poder compartir nuevos deseos y también la familia entender que las personas que vivieron esta situación de pronto como bien decía Lili cambia la vida y de pronto se toman decisiones que son radicalmente distintas a lo que venía pasando antes acoger eso también acoger el sufrimiento el dolor la capacidad de cambio de metas en la vida es muy importante darle ese espacio de pronto los familiares dicen desconozco a esta persona pero es por el cambio significativo de la impresión de la violencia es muy importante darle acogida a esos cambios y por otra parte el rol del Estado creo que las políticas que debe promover son justamente que tengan en base la restitución de este lazo social o sea la confianza en las instituciones que son estatales y que van a dar y van a velar por el bien común y el cumplimiento de los derechos humanos especialmente políticas que tengan cuidado en no ser ni burocráticas ni generalizadas ni paliativas sino que sean de alguna manera integrativas íntegras de acompañamiento a las personas que vivieron esta violencia pero para que eso ocurra el Estado tiene que reconocer que hubo vulneración de derechos que se transgredieron los derechos humanos y ese reconocimiento provoca algo muy particular que tiene que ver con la escucha del Estado ese reconocimiento provoca en las víctimas haber sido escuchado por aquel que lo agredió y eso genera un enunciado que es muy importante que en este país se ha transgredido que es el nunca más creo que ese es el dolor más grande de las personas que yo he atendido con violencia política es la agresión del nunca más que volviera a suceder lo mismo que nos había sucedido antes ese es un dolor que nos cruza como país eso muchas gracias Lili tremendamente impactante escucharte porque todos hemos sido parte también un poco de ese tema del nunca más sobre todo las generaciones un poco más antiguas como la que a mí me toca vivir es fuerte fuerte porque no se esperaba que esto volviera a ser y a veces la gente dice es peor que la dictadura es igual que la dictadura es menor hay una hay una referencia que inclusive en marcha a veces lo conversamos fuerte ok Mario yo no dije que fuera consejero sino que tenía una vasta y quiero reiterar que Mario tiene una vasta trayectoria de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos está bien así Mario si desmutece ahora porque le voy a hacer una pregunta tiene una vasta experiencia como ahí lo conocimos también vamos la Organización de Derecho Humano como Comisión la Comisión de Derecho Humano el INDH la Defensoría de la Niñez dispone de gran cantidad de antecedentes y registro de estas violaciones que acá se han estado conversando y también de quienes las han perpetrado porque estos antecedentes no constituyen pruebas suficientes para el desarrollo de los juicios y para liberar a los presos ahí está la pregunta Mario bueno lo primero que hay que decir es que aquí hay dos tipos de dos grandes familias de organismos de Derecho Humano la primera son los organismos de la sociedad civil que se organizan desde la nomenclatura de Naciones Unidas como ONGs la ONG significa Organización No Gubernamental y esto es aprobado o apoyado por Naciones Unidas cuando en un estado existen ciertas tareas que siendo obligación del estado este ha renunciado a hacerlas no las cumple o simplemente no tiene la capacidad para garantizarlas cuando eso ocurre Naciones Unidas promueven desarrollo de organismos no gubernamentales cuya razón principal es hacer aquellas acciones que el estado debiera hacer y que no las ejecuta eso es una ONG por definición entonces podemos tener ONG vinculada al tema de la alimentación al tema de la niñez a cualquier derecho que no está siendo respetado o garantizado desde el estado debiendo ser esa su tarea entonces en el mundo de la ONG existen distintos tipos de organismos de Derecho Humano algunos son de perfil estrictamente jurídico otros están vinculados al ámbito de la educación otros de la protección en fin innumerables y existen otros que se preocupan de la defensa y protección de los derechos humanos y que dependen del estado como el Instituto Nacional de Derecho Humano que es un organismo del estado que fue largamente querido por las organizaciones de derechos humanos y cuya labor es precisamente desde la autonomía aunque es un organismo de un estado velar por el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país la figura más óptima para esto la mencionó Juan Carlos cuando expuso tiene que ver con el Ombudsman pero bueno aquí estamos hablando de este instituto que hace esta pega y también hay un tercer tipo de organismo que se vincula con las temáticas de derechos humanos pero que no son propiamente un organismo dedicado a la defensa y promesión sino que está más bien vinculado a representar a víctimas como la como la Lili ¿verdad? u otros que son de memoria que tienen un perfil distinto aunque también están dentro de la gran familia de los derechos humanos bueno los dos primeros organismos tienen efectivamente registros de violaciones a los derechos humanos pero no hay un estándar aquí cada organización está teniendo sus propios registros de manera que existe aquí una desalentadora realidad en el sentido de que por un lado el NDH tiene registros en consecuencia toma las causas y les da una cierta sistematización otro organismo como nosotros como la Fundación UNED tiene otra manera de registrar las violaciones a los derechos humanos hay otro organismo como la Asociación de Abogados de Derechos Humanos que también tiene una manera de hacer eso está el Observatorio de Derecho Humano y Violencia Policial que también tiene una en fin no se ha logrado un consenso en este año de trabajo desde el estallido social a pesar de que muchos veníamos de antes no hemos logrado estandarizar un formato de registro de violación a los derechos humanos y fundamentalmente cuando los hay tienen que ver en los términos que señalaba Juan Carlos recién a una lógica más bien penal es decir se estructura una recogida de antecedentes que dependiendo desde donde lo estamos abordando es el dato que importa en el marco de lo que es una violación flagrante de Derecho Humano o sea que está ocurriendo para nosotros el dato más relevante es el relato puesto que en el relato uno identifica los elementos que intervinieron en la violación y caracteriza una acción como violatoria a los derechos humanos y actúa en consecuencia con los recursos que puede dispone del sistema de manera que en ese sentido la información que hay tiene dos propósitos esta información un poco desordenada que hay la primera atender a la víctima concreta y ahí ponerse de acuerdo es un tema muchas de las personas que están detenidas ahora fueron defendidos por o tienen patrocinio de la defensoría pública y ellos no tienen necesariamente un estándar de derecho humano para estos temas y como ellos tienen el patrocinio luego entra un abogado con experiencia en derecho humano no se logran poner de acuerdo entonces ahí hay un desorden complejo y a esto hay que sumar que muchas víctimas no quisieron reconocer al inicio su condición de preso político porque tenían miedo a ese estigma porque eso le podía causar eventualmente más problemas bueno entonces desde el punto de vista de los recursos legales o de la información y yo diría que en este momento cuando uno junta causas que son similares puede hacer algo pero en general no estamos con un estándar Lili recién mencionaba a los diez detenidos de Peñanolena y de la población aquelarre frente a la cuarenta y treada comisaría a propósito de eso diez muchachos muchos de los cuales ya venían con detenciones previas y nosotros habíamos detectado a este carabinero infiltrado a las organizaciones sociales el famoso Charlie para denunciar precisamente cómo estaba actuando la policía al respecto bueno incluso en esos diez casos existían defensorías distintas al principio por lo menos no sé si ahora terminaron poniéndose de acuerdo pero no hay una sola voz o representación respecto a este tema una segunda función que se tiene que hacer es la denuncia internacional es decir cómo uno presenta su antecedente ante organismos internacionales de derecho humano de manera que se pueda fiscalizar la labor del estado y de los tribunales en particular respecto de eso de manera que en ese sentido también cuando vienen estas agencias algunas dependientes de Naciones Unidas y otras que son más bien ONGs internacionales como Amnistía Internacional por ejemplo y que tienen cierta influencia en los foros internacionales uno presenta estos antecedentes y les expresa el conjunto de causas y ellos reciben anotan registran y a partir de eso emiten un juicio contra el estado de recomendaciones al estado o lo que corresponda entonces sí existe un conjunto de organizaciones dedicadas al registro pero no hay acuerdo no 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 hemos puesto de acuerdo el INDH es el que tiene más información pero no tiene el 100% de la información yo diría que en este momento el INDH no debe tener más del 65 con suerte 70% de los registros de la información de los derechos humanos el resto está disperso en distintos organismos de hecho desde que comenzó la pandemia en marzo a la fecha la mayoría de los organismos que han tomado registros son los que han estado en terreno como nosotros y en esos terrenos hemos visto pocos otras organizaciones al INDH cuando lo llamamos llega eso es cierto pero muchos antecedentes los tenemos nosotros y no tenemos la posibilidad de compartirlos con ellos porque no hay instancias se están armando ahora para llegar a un registro único pero no existe de manera que en eso los organismos que coayudan a la lucha con los derechos humanos se tienen que organizar vinculándose obviamente a las agrupaciones de familiares a los mismos familiares que no estén agrupados para poder lograr estandarizar esto de manera de hacer una defensa yo diría corporativa que puede ser eventualmente eficiente y en el marco de las propuestas que hacía Juan Carlos en el ámbito en la amnistía pueden ser relevantes dos comentarios finales el primero respecto de lo comentado por Michelle en materia de la salud mental ahí estamos en un tema importante miren yo soy de los viejos tercios digamos en este tema y en ese marco ahí me alegría mucho que hoy escuchar la posición de la psicología como disciplina en el tema de derecho humano en mis tiempos en los ochentas eso no importaba hay que poner el pecho a las balas nomás y si te pasó hasta la aguantá y digamos era como la manera ¿verdad? y ahí un conjunto de traumas que venían con posterioridad hoy esto está más internalizado por los mismos organismos de derecho humano incluso nosotros que somos más de calle de acción tenemos formatos que hacen que trabajemos con la víctima y además con nosotros en el autocuidado y saludar lo que dice Juan Carlos en materia de su posición porque bueno ya no estoy solo en esto ya somos dos podemos juntar más gente en materia de efectivamente transformar esto en la justicia miren yo creo que una de las principales reivindicaciones lo que motiva a los muchachos con las cuales está mucha gente presa es el tema de la justicia y ojo que no estoy hablando necesariamente de la acción del Paco estoy hablando de la acción cotidiana que vive la gente en la población el desequilibrio la injusticia social si eso también es justicia por Dios ese elemento el de la justicia cotidiana en donde yo no tengo la posibilidad de satisfacer mis necesidades básicas porque hay una injusticia estructural es un tema fundamental y eso luego se extiende a situaciones como la policía y otras y la económica pero aquí la persona que es pobre o vulnerable no tiene acceso a la justicia digámoslo como corresponde por eso tenemos que inventar construir una nueva forma de administrar justicia en la cual obviamente el pueblo debe tener un rol protagónico debe tener un rol fundamental porque esos son los elementos de injusticia que son los que terminan por precipitar esta cuestión el tema de la FP el tema del acceso a la educación es un tema de justicia en primer lugar y ese es un tema que bueno para qué vamos a decir el mundo político simplemente no lo toma nosotros somos un organismo autónomo de los mundos políticos no porque lo 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 despreciemos no yo reivindico la política porque además es la solución para estos temas que estamos hablando ojo no podemos reducir los derechos humanos a un tema de jurídico ni podemos reducirlo a un tema de Estado es un tema político y por lo mismo tenemos que entregarle a nuestro pueblo las herramientas para que puedan discernir con seriedad respecto a este tema y no sólo desde la reivindicación porque eso sí que es propaganda nosotros tenemos que lograr que muchas de las Lilies que tenemos acá que aún están en su casa no tengan que pasar por una experiencia traumática para tomar conciencia del rol que hay que tener esa es una responsabilidad nuestra de los que tenemos un nivel de conciencia superior y más de los que venimos de la otra época que no hicimos la pega si digámoslo como es esto está pasando porque no tuvimos la capacidad para transformar efectivamente nuestra sociedad en una sociedad basada en la cultura de los derechos humanos hoy hoy ya vamos gracias muchas gracias Mario ahora vamos a terminar el conversatorio con las palabras de Lili Lili aquí tenemos y te íbamos a preguntar respecto ¿me escuchas? ya te íbamos a preguntar que respecto a los proyectos de ley tú ya nos estuviste hablando algo sobre el tema de amnistía y bueno y que veas cómo después de todo esto mismo que se ha conversado acá cómo ves tú las proyecciones de estos procesos en términos de los proyectos de ley qué requerimientos se plantean qué requerimientos tienes para lograr que esta lucha llegue al fin que ustedes buscan cuáles son los requerimientos que a ti te parecen más importantes todos son importantes todos porque todos los chicos son importantes y si están en la cárcel o están en casa todas las acusaciones las imputaciones digamos son importantes por lo tanto la ley de control de armas la ley anti barricada anti capucha el homicidio frustrado es decir es un todo es un todo entonces para nosotros para la familia cumplir con ese con esa solicitud digamos se estaría cumpliendo con con lo que nosotros decimos lograr que sean absueltos los cabros y las cabras y y en definitiva que no sean tampoco apuntados con el reo ni perseguidos y la verdad es que como les digo o sea es súper fácil sentarse como a leer un poco el borrador del indulto y el borrador de la amnistía y comparar y y por eso nosotros decimos bueno entendemos si la los argumentos que las agrupaciones de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos puedan entregar nosotros respetamos absolutamente y y por supuesto que empatizamos con el dolor cierto tenemos eh más de 30 años familias que aún no 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 tienen respuesta y y también nos encontramos con una noticia hoy día por ejemplo de 60 culpables de crímenes de lesa humanidad y que quedaron en libertad sin un proyecto de amnistía entonces por supuesto que las familias empezamos a cuestionarnos muchas muchas cosas de las que están ocurriendo y a la vez también sentimos que tampoco nuestros presos van a ser una moneda de canje ¿verdad? en que vamos a pensar de que eh porque estamos acogiendo una ley de amnistía eh o de indultos eh van a salir beneficiados se va a dar lugar al beneficio de culpables de crímenes de lesa humanidad pero en definitiva eh discúlpenme que me des algo un poquito de la pregunta directa eh quiero ir un poco a lo que decía la eh psicóloga y a lo que decía también eh eh la persona que estaba hablando recién de la Comisión de Derecho Humano si no me equivoco eh cuando hablamos de los años 80 en que se le ponía el pecho a las balas sí es cierto pero por lo mismo es que también se desde ahí partió eh la creación del PIBE y de muchos otros organismos que se puede entender que aparte de todo venía venía una vicaría de la solidaridad que estaba eh muy bien organizada y y de una Cruz Roja Internacional que también daba un apoyo muy grande entonces eh cuando hablamos en estos momentos yo les pregunto a ustedes ustedes saben qué tipo de apoyo psicológico de contención emocional han tenido las familias o los presos como para entender que ahora estamos en ventaja porque en definitiva no es una competencia no es una comparación pero en definitiva es decir eh cómo es posible uno uno piensa cómo es posible que ya hemos pensado que nunca más en Chile que después de 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 treinta años o más que en que se vivió una dictadura por muchos años a partir del setenta y tres en donde habían detenidos desaparecidos en donde la DIN y la CNI digamos eh era eh los ejecutores de 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 las abarraciones más grandes y pensamos cómo es posible que en una democracia que nuestros hijos nuestras hijas pensaba que había hayan habido detenciones de parte de civiles y que no se identificaban y que los a mi hijo lo lo detuvieron en la calle civiles en una camioneta que no tenía patentes si hablamos de el padre de mis hijos fue detenido y verdad estuvo muchos días en el cuartel Borgoña y para mí se volvió a repetir una historia y mi hijo la había escuchado entonces quizás yo estaba mejor preparada por más por bien en cómo enfrentar una situación pero nadie está preparado para el dolor nadie y siento que quiénes se van a hacer cargo de lo que decía la psicóloga o sea de la reparación de la justicia y porque hablamos de que nuestros cabros han estado abandonados en las cárceles la la comisión de derechos humanos del colegio médico se hizo presente la oficito y y por aquí por allá venía una lucha de largo tiempo solicitando las familias que los visitaron ustedes se pueden imaginar se pueden imaginar estos cabros y cabras en las condiciones que se puedan encontrar de precariedad en todo sentido desde marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre empezamos diciembre sin que hayan visto a sus familias por el problema de la pandemia nos encontramos con los comercios abiertos y sin embargo no se ha sabido ni la comisión de derechos humanos ni nadie se ha hecho cargo de decir ni la INDH de decir tenemos que hacer algo estos cabros no pueden esto es una tortura y también para las familias esto es horroroso si ustedes si yo para poder salir en el momento de cuando más cruda cuando más aumento tuvo el contagio del COVID-19 y teníamos que pedir tres horas de permiso para salir a los trámites podrían entender que los cabros adentro no pueden tener esa posibilidad y como nos sentimos todos que decimos la salud mental como nos afectó a las familias sin poder meses ver a otras pero por lo menos podríamos salir afuera a comprar podríamos de alguna forma movernos y esas frustraciones que tienen los cabros va a ser un daño que va a tardar o sea lo que yo decía es otra generación dañada dañada cruelmente por el Estado y nosotros claro nosotros pensamos sí nuestros hijos nuestros familiares tal como los familiares ¿verdad? de víctimas de la represión o los familiares directos o los presos políticos hasta el día de hoy jamás jamás van a ser los mismos nunca porque quedaron afectados para toda la vida o la cárcel o la tortura etcétera y es lo que pasa con nuestros hijos y nuestras hijas y es más aún ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido las redes sociales? porque ahí es donde se difunden porque las cámaras apuntan ¿verdad? entonces en verdad uno dice de esto hay que hacerse cargo hay que ser un mea culpa y cuando nosotros estamos hablando con los políticos con los senadores y diciendo aquí se necesita una salida política se necesita algo para poder lograr la libertad de nuestros hijos podrán entender que en épocas de los 80 los presos políticos contaban con un apoyo de sus partidos y estos jóvenes no creen en los partidos políticos salieron solos a la calle no fueron visitados por los partidos políticos ahora está la intención de visitarlos ahora existen los presos políticos ¿por qué hace un año no existían? ¿por qué estos meses nunca existieron? por eso que nosotros decimos hay que hacerse cargo alguien se tiene que hacer cargo de esto y lo que queremos nosotros no es un juicio justo queremos que sean absuertos porque el derecho a la rebelión existe no es posible que estén siendo castigados y se ensañen con las condenas más altas tenemos a un a un muchacho de 19 años Benjamín Espinosa que está siendo condenado a 29 años tenemos su su madre que está deshecha tenemos a un Jesús Centeno tenemos o sea es una juventud son estudiantes que salieron a la calle tenemos dueños de casa tenemos trabajadores tenemos hijas hijos compañeras compañeros que están siendo dañados esto no es un caso aislado no son 10 chicos que salieron a la calle y así hubiese sido es un daño es una injusticia ¿por qué criminalizarlos para poder justificar la restricción? las familias la verdad el dolor hizo que nos empoderáramos porque la verdad es que jamás pensamos que esto iba a ocurrir muchas mamás muchos papás y hermanos y hermanas compañeras cuando nos avisaron que habían sido detenidos nuestros familiares fuimos a buscar a nuestros familiares para llevarlos a la casa porque existía democracia porque había libertad de expresión los tomaron detenidos bueno vamos a ver qué pasa pero castigarlos y mandarlos a la cárcel y ahí y ahí te preguntas ¿en qué país vives? ¿qué vergüenza? ¿qué hemos hecho? ¿qué ha pasado? ¿por qué no nos hemos comprometido? ¿por qué no no hemos hecho las cosas bien? entonces en verdad es es reflexionar y no reflexionar solamente para después irse a la casa y dormir es reflexionar para comprometerse y quienes tengan el poder de poder influir aportar en esto ¿por qué tenemos las familias que estar en un ayuno? ¿por qué tenemos que estar movilizándonos dejando la casa el trabajo esto estresándonos corriendo de un lado a otro un ayuno porque nosotros consideramos que es legítima es legítima nuestra lucha porque sentimos que con marchas con difundir en las redes sociales no hemos sido escuchadas hay personas mayores de edad que están haciendo un ayuno de 24 horas solamente líquido porque sentimos que nuestros familiares no están en condiciones pero no son débiles ustedes podrán entender qué tipo de alimentación pueden tener en una cárcel y yo hablo de Santiago una cárcel concesionada donde se tiene que entregar una alimentación en donde los cabros no se pueden cocinar y muchos chicos veganos vegetarianos que se pueden considerar en qué estado se encuentran ellos de salud física y mental y las familias porque esto es una historia detrás de cada chico hay una historia entonces el llamado es ese el llamado es a exigir la libertad de nuestros hijos de nuestras hijas porque en verdad cuando se habló de la prueba y se celebró ya bueno hay que creer en un cambio pero ¿por qué ahora aparecen muchos políticos hablando de la prisión política? ¿por qué ahora? es cierto ya muchos dirán bueno pero por lo menos y atrás todos estos meses hemos estado solas las familias de los cabros en esto con algunas organizaciones territoriales una coordinadora 18 de octubre que nos recibió y nos acogió cuando no teníamos idea qué es lo que estaba pasando y en sus comisiones de contención de jurídico y familiar nos empezaron a apoyar a nosotros jamás nos preguntaron si éramos de algún partido político y no daban la entrada entonces por eso es lo que yo les pido hace falta más compromiso más compromiso en este sentido con esta lucha solamente eso ok Lili Whatsapp en el chat uno lee cómo ha impactado esta última parte de tu discurso a mí también mucho creo que nos ha nos has interpelado a todos así uno haga algunas cosas todo lo que uno hace es insuficiente un abrazo compañera creo que el objetivo testimonial está más que cumplido aquí hay algunas preguntas del público que lo que yo lo sé va a hacer un beso bueno de parte del equipo de la Escuela Popular Contribuyente queríamos agradecerle profundamente a Mithel a Lili a Juan Carlos a Mario por todas las experiencias y reflexiones que han compartido esta tarde con nosotros este era un conversatorio que como escuela queríamos hacer hace bastante tiempo compartimos el llamado de Lili a la urgencia de esta situación la necesidad de que desde la ciudadanía organizada se presione para obtener respuestas concretas sin esa organización no vamos a poder cambiar estas condiciones tan difíciles que ustedes desde distintas artistas nos fueron relatando pero a nosotros también era importante poder dar una mirada integral a este problema de la violación de derechos humanos de prisión política por la que nuestro país está atravesando hace ya más de un año reviviendo las partes más oscuras de nuestra historia para esta última parte del conversatorio quisiéramos leerles las preguntas que fuimos recibiendo y unas preguntas específicas para Mario vamos a vamos a hacer esas primero y luego una pregunta general para todos entonces paso a leer las preguntas para Mario Mario te preguntan para no repetir errores del pasado ¿no será mejor partir por verdad justicia y después de reparación el informe Rettig y Vález no necesariamente aportaron en verdad justicia y quizás en esa misma línea otra persona plantea ¿cree que se avanzaría con pasar los registros al INDH siendo que su director ha tenido una posición un tanto negacionista con respecto a la atropección de los derechos humanos ¿no es mejor poner a disposición de los familiares estos registros? a ver respecto de lo primero yo creo que el principal error del pasado no no tiene que ver con con el haber reparado o no reparado porque eso es algo que se intentó se hizo en fin no sé si todo lo bien que debe haber ocurrido pero para mí el principal error del pasado fue que desde que se retornó a esta pseudo democracia hasta la fecha las organizaciones encargadas de justicia no tuvieron ningún cambio ninguno carabineros no cambió nada las fuerzas armadas no cambiaron nada los tribunales de justicia algo en lo penal pero menor de manera que es casi lógico pensar que hoy actuarán igual como lo hicieron en esa época de hecho no hay ninguna razón para que no lo hicieran si no se hizo ni un cambio ni uno y la responsabilidad de eso tiene nombre y apellido no voy a insistir más en ese punto y respecto del INDH y de si los registros estén ahí o no miren nosotros en Derecho Humano tenemos una convicción de que el INDH cumple su función y eso hay que arreglarlo de alguna manera porque el INDH se politizó ese fue el problema tiene una configuración que impide que sea objetivo y en realidad el INDH está respondiendo al poder de turno y por más que hay cuatro personas que representan a la sociedad civil hay seis que son puestas por las autoridades de turno y por aquellos sectores que no les interesa trabajar en el tema de violaciones a los derechos humanos así de sencillo sus trabajadores sin embargo o la mayoría de ellos están en esta convicción de la defensa y protección de los derechos humanos y nosotros cotidianamente trabajamos con muchos de ellos pero la estructura entonces respecto de compartir los registros o no miren yo creo que lo que tenemos que lograr el organismo de derechos humanos es ponernos de acuerdo entre nosotros para poder precisamente conformar fórmulas de trabajo y de sistematización que nos permitan tener los antecedentes de las violaciones de los derechos humanos y aquí quiero ser súper claro la primera importancia para mí yo estoy hablando desde mi ángulo del tema quiero que se me entienda pero la principal importancia de concertar los registros tiene que ver con una cuestión que ustedes deben entender es que a diferencia de otras épocas ahora sabemos quienes ven a los derechos humanos con nombre y apellido y tenemos hasta sus fotos es decir es muy difícil que esto malandrín ese nuevo arranque y ese registro el del victimario es el que nosotros tenemos que fundamentalmente abordar y trabajar porque la víctima está ubicable sabemos dónde está sabemos cuál es su problema tenemos herramientas mínimas sí pero el victimario es el que nosotros ahora estamos pesquisando y siguiendo y ellos deben saber que ya no van a salir impunes como lo hicieron en otro momento porque sabemos dónde trabajan sabemos su nombre sabemos lo que hicieron y ese es un mensaje que ellos tienen que recibir con claridad y yo no hay foro en que no diga esto porque es importante que ellos sepan que las organizaciones sociales nuestro pueblo el pueblo que ha sido victimizado hoy tiene elementos que le permiten tener un registro no sólo de la persona que ha sido violada en sus derechos sino que también del violador eso gracias Mario la pregunta general que es para todos es una pregunta un tanto difícil ¿cuál fue la razón para que no se cumpliera el nunca más? ¿hay responsabilidad política de los gobiernos y la clase política que con su actuar fomentaron la impunidad? ¿qué opinan? quisiera darle la palabra primero a Lili después a Mithel y luego a Juan Carlos también si quieren aprovechar de complementar la otra pregunta que le hicieron a Mario y a Lili le vamos a sumar una pregunta que acaban de ser el Facebook en relación a ¿cómo seguimos? ¿qué pedirían como apoyo a las organizaciones y asambleas territoriales? al entrarse contactar a las familias tenemos una página en Facebook organización de familiares de presos y presas políticos de la revuelta también a la coordinadora 18 de octubre que también tiene una página ya que trabajamos paralelamente en esta lucha y darnos un espacio de difusión de la situación de la de la prisión política de cómo se están llevando los procesos y también apoyarnos en en el aspecto de 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 los acopios también es acercarse para ver de qué forma buscar juntas digamos una forma de no solamente salir a la calle y exigir la libertad de nuestros presos y nuestras presas sino que aunar fuerzas actividades nosotros tenemos en estos momentos cuando ya nuestros hijos e hijas se están enfrentando a los juicios tenemos tenemos por supuesto que solventar gastos solventar gastos que son judiciales o extrajudiciales como son los peritajes sociales peritajes audiovisuales y en verdad es un costo alto en que la familia no gozamos de recursos como para solventarlos y la verdad es que bueno todas las ayudas que lleguen en ese sentido a la coordinadora o FAP digamos son bienvenidas pero principalmente es trabajar juntos en esta lucha yo ya les di la página y eso es importante porque la prisión política no solamente es acá en Santiago tenemos Puerto Montt Punta de Arenas Antofagasta Valdivia San Antonio Quilpue y se daban cuenta digamos la cárcel se hizo para los pobres por lo tanto la situación económica de las familias no es la mejor como para pensar en solventar todos los gastos que significan por ejemplo las encomiendas también para los chicos en el transporte de las familias para poder entregar una encomienda entonces es un tema es un tema de esa forma acercarse e invitarlos al día 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos en que las distintas agrupaciones de familiares de precios y precios políticas de la revuelta hace un llamado de protesta nacional por la libertad de nuestras precios y que se acerquen también a la sede de la Academia de Humanismo Cristiano que está ahí en la Plaza Brasil en donde la familia estamos llevando un ayuno de 24 horas nos vamos en distintos turnos ¿verdad? y estamos contando con el apoyo en el tema salud del MSR del Movimiento Salud Resistencia que nos están prestando su apoyo psicológico nos están controlando cuando se inicia el ayuno antes de ir a dormir y cuando hay el relevo controla a las personas que van a iniciar el ayuno y la verdad es que esto partió de a poquito y se ha hecho un apoyo muy grande se ha convertido en un apoyo un apaño muy grande de distintas individualidades colectivas estamos necesitando también agua líquidos porque es una huelga digamos es un ayuno y es solamente líquido lo que se debe y también implementos de aseo porque por supuesto se tienen que cumplir los protocolos COVID por lo tanto tenemos una desinfección todos los días aseo y también por supuesto hay que indicarle que ahí en el lugar hay un acopio de apoyo a nuestros precios y nuestras precios en el mismo lugar del ayuno es eso muchas gracias gracias a ti Lili Michelle con respecto al nunca más verdad esa pregunta que quedó si yo creo que en este país igual que la violencia sexual se desestima el relato de las personas que acusan a sus abusadores y se les exige evidencias que en el fondo obstaculizan que la justicia haga su trabajo y por eso creo que el movimiento de las tesis es muy relevante en el sentido de que colectiviza el daño que las mujeres han sufrido y enfrentan justamente a las instituciones que han faltado a su función que es proteger y cuidar a las personas que son parte de este marco político y social creo que la violencia política es igual a la violencia sexual en este país no se le ha dado la estima al relato de lo que nos ocurrió en la dictadura como dice la señora Lili y lo que nos está ocurriendo ahora gracias Juan Carlos quisiera comentar algo más sobre la pregunta las preguntas que han llegado sí claro yo creo que y tiene relación con también con lo que con la pregunta que realizaban sobre la NNH etcétera yo creo en primer lugar yo yo soy reacio a creer de que sea posible algún día lograr de manera completa la idea del nunca más es decir que sin importar el nivel de avance institucional o cultural que se genere el nunca más en sí mismo históricamente no es posible como un absoluto a eso doy que es imposible estar 100% seguro de que hechos aberrantes como los que ocurrieron en las dictaduras puedan volver a ocurrir y eso uno puede ver el caso de la de la de la de la industria de muerte que construyó Alemania un pueblo tan tan supuestamente avanzado y que hoy en día se tuvo que expresar en políticas públicas reales para que se aseguraran de que eso no hubiera ocurrir y aún así se teme a esta nueva derecha radical que sigue alimentando el fuego de 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 la discriminación del clasismo etcétera yo creo que en Chile también pasó de que precisamente eh reinó la la impunidad pues eso está claro eh no se consideró que lo que ocurrió en Chile fue un genocidio entendido no en el concepto de que el estatuto de Roma establece sino como lo ven los sociólogos que se dedican a esto que la es el exterminio de un sector de la población con la intención de establecer nuevas relaciones sociales eso fue lo que ocurrió en Chile y que cercenó un proyecto de vida un proyecto político que implicaba un Chile distinto eso no se realizó en Chile no se no se llevó adelante con esa idea lo otro también que creo que porque él nunca más no se realiza y no se no se puede perpetuar aún o por lo menos avanzar es porque se perdió la batalla en gran en gran medida judicial el derecho es performativo lo que el derecho dice que es es y la justicia y los tribunales son un espacio de disputa dentro de de esa verdad entonces los tribunales se siguieron pronunciando en su gran mayoría hacia la idea de excesos y no de sistematicidad etcétera yo creo lo otro también que hay que entender es que hay que realizar permanentemente lo que se llama criminología cautelar a hacer permanentemente lecturas de lo que dentro de la sociedad se está construyendo en materia o en lenguaje de castigo y punición eso implica comprender de que el estado es permanentemente tiene una pulsión de muerte y que eso se tiene que permanentemente estar en observación y contención y en esa en esa tarea los tribunales de justicia son vitales el rol de un tribunal de una justicia penal de un fiscal de un defensor es la contención de ese poder de punitivo porque cuando ese poder punitivo se desata es cuando ocurren los genocidios las masacres masacres por goteo que son precisamente lo que nos pasa día a día en las poblaciones que son masacres por goteo en donde el poder punitivo se elecciona de manera criminalizante de manera selectiva masacres más grandes como las ocurría históricamente en Chile ejemplos lamentablemente sobran entonces yo creo que por ahí pasa el porqué nunca más aún no es algo que se pueda asegurar y que si creo que es posible plausible perseguir eso es la procuración de justicia tiene que ser permanentemente una actividad militante no solamente un lenguaje de palabrerío y latinazos sin sentido y yo creo que por eso que el INDH no cumple ese rol porque claramente está y forma parte de una política pública de Estado que no satisface esa necesidad no se preparó ni para comprender las masacres del terrorismo de Estado como tampoco se preparó para comprender lo que es la violencia institucional que se sigue viviendo o sea la creencia de que porque se vuelva la democracia ya se puede comer y vivir y estar en libertad era claramente limitada esa pulsión sigue estando presente y yo creo que por ahí pasa un poquito la cosa gracias gracias Juan Carlos Mario no sé si tú quieres agregar algo también bueno yo quiero sostenizar con lo que planteó Lili en la lucha por los derechos humanos hay siempre una doble tipo de acción por un lado está la la labor del del activismo que parte desde el dolor de una familia que parte desde la necesidad de reivindicar ciertos derechos y también está la labor de de alguna manera defender o instalar los derechos humanos respecto de la conciencia ciudadana yo creo que hay que hacer un llamado a todos pero el reforme hacer el llamado es como los viejos dicho que uno le hace el llamado a los que llegan a la misa el domingo y reta a los que van a misa con los que no vienen entonces hay un problema entonces no los voy a retar a ustedes lo que quiero decir es que hay que salir a la calle a hablar de esto ¿verdad? y tenemos que tener capacidad de instalar esas competencias en nuestro pueblo de manera de que cuando uno está hablando de derechos humanos por lo menos la comprensión mínima exista yo creo que efectivamente las instituciones que tiene nuestro país no están preocupadas del tema no les interesa esto para ellos es un tema secundario y ni siquiera secundario entonces un problema en consecuencia que hay que llevar a otra esfera desde los derechos humanos hay que saltar a la esfera de la política insisto en eso y eso significa acceso al poder para que hablemos en sencillo y el acceso al poder significa que hay que organizarse para eso y de alguna manera esa tarea es de cada uno nosotros entonces lo que nos está señalando la Lilia desde su testimonio y desde la desde la realidad de las víctimas a lo que deben hacer los demás pero en la sociedad hay que generar eso conciencia pasar de la bronca ni de la rabia a una actitud de propuesta y de construcción y esa es la pega más complicada es la que viene y en eso estamos yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar hay que tener una actitud militante respecto a este tema y hay que salir a las calles a instalarlo de verdad eso muchas gracias Mario y a todos nuevamente les agradecemos desde desde la escuela no solo por haber estado acá compartiendo con nosotros sino también por el trabajo militante que cada uno hace en sus espacios desde sus saberes desde su experiencia desde sus lugares de lucha creo que una de las cosas que nos ha quedado clara es que la lucha por los derechos humanos es una lucha cotidiana no se puede detener no queda enfrascada ni en un mes ni en una fecha sino que es constante porque también es constante la amenaza que tenemos de que nos vulneren nuestros distintos espacios vitales así que también aparte de esta lucha cotidiana el llamado a la solidaridad toda la forma en que podamos de todas las maneras en que también Lili nos estuvo comentando cómo podemos ayudar ahora en esta urgencia que tenemos es lograr la libertad de todos los presos y presas también la justicia la verdad y la reparación restitución a todos quienes han sido vulnerados desde diría desde el 18 de octubre pero en el fondo las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas y nos han nos han parado porque el mapuche es un ejemplo de eso solo que para nosotros desde el hecho en adelante se nos hizo más patente más cotidiano más insoportable así que nuevamente agradecer desde la escuela y nos seguiremos viendo en otros espacios y les agradecemos mucho que estén muy bien nos pedimos no olvidamos gracias gracias a todos a no olvidarnos que esto es político en todas nuestras asambleas incorporar el tema incorporar el tema porque a veces estamos hablando de la constituyente de la convencional pero por favor incorporar el tema no se puede seguir avanzando con los compañeros en cárcel eso nada más buenas noches y hasta luego gracias hasta luego gracias